Bendiciones, y dice el mensaje de hoy, todo tiene su límite, nos dice Dios. Leemos la palabra de Dios en el libro de Números capítulo 34 del versículo 1 en adelante. El Señor le dijo a Moisés, dales esta orden a los israelitas. Cuando entren a la tierra de Canaú, esta será la tierra que será de ustedes como herencia, y estos serán sus límites. La frontera sur limitará con el desierto de Zin a lo largo del límite de Edom, etc. Y así Dios fue dando todos los límites con que ellos tenían que ir limitando sus tierras. Que no está enseñando la palabra de Dios que hizo él con los israelitas, que ninguno podía pasar esos límites. Dios le dio a cada quien su territorio, a cada tribu, le dio su agua, le dio su tierra, le dio para pastear su ganado. Y es lo que Dios ha venido a hacer hoy por medio de esta palabra, a enseñarnos que él tiene sus límites con cada uno de nosotros. Él tiene la porción de cada cosa que Dios le quiere entregar a diario a uno. Claro, que Dios concede las peticiones del corazón, llevándolo así, al lado del corazón, que él te puso el sentir, tú le oraste a Dios, y se te dieron las cosas. Pero Dios es el que colocó eso en tu corazón para que tú lo anhelaras, para que tú lo oraras, pero él no improvisa nada. Él todo lo tiene cuadrado, limitado para la vida de uno. A uno parece que nos diera como poco, a otro como regular, a otro bastante, y a otro una medida sobreabundante. Pero es de Dios el que da la capacidad a cada quien. Y yo quiero que ahí donde estás, inclines tu rostro y cierres tus ojos, y le digamos a Dios, gracias a Dios, porque tú eres el dueño de la vida, y a ti te ha placido regalárnoslas hoy, Señor. Gracias por ese otro día de vida que le regalas a nuestros hijos, a nuestros nietos, Señor. A esa persona que tú has puesto para que me ame y para que yo la ame, Señor. Ven, danos de tu Espíritu Santo de Dios, Señor, para entender que tú tienes los límites, Señor, de todo lo que tú quieres hacer con cada uno de nosotros, con tus planes. De todo lo que tú quieres entregar, Señor, gracias por este ejemplo que nos traes hoy por medio de la palabra de Dios, Señor. Que tú a cada tribu le diste los límites con quién ellos iban a pegar, con quién iban a tener fronteras, Señor. Así prepáranos a nosotros, Señor, para no estar mirando más a lo que tiene al lado, Señor, sino conformarnos, Señor, con lo que tú nos estás entregando cada día, Señor. Prepara nuestro corazón, prepara nuestra vista, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret, hazlo ahora, Espíritu Santo de Dios. Soy el capellán Rocky Rodríguez de la Iglesia a los 400 Valiente David, en el devocional Mi Primera Oración. Amén, amén y amén.